La presentación de la campaña por Gran Malo Mejor se efectuó la víspera con la presencia de Federico Hernández, primer secretario del partido en el territorio, y Francisco Escribano, gobernador de la provincia. Ante directivos provinciales, la Asociación de Comunicadores expuso con el identificador visual con símbolos como el yate, la estrella solitaria y los colores de la bandera. Puntualizaron el correcto uso y objetivos de la campaña. Por Gran Malo Mejor está estructurada en cuatro jornadas, la primera del 28 de enero al 4 de abril, Juventud de Victorias, la segunda del 5 de abril al 26 de julio, Fortalecimiento del Compromiso, la tercera del 27 de julio al 10 de octubre, Unificación Revolucionaria, y la cuarta del 11 de octubre al 28 de enero del 2023, enero de Esperanza. El gobernador de la provincia manifestó los compromisos de trabajo y Federico Hernández aseguró es una oportunidad renovadora. Esta campaña comunicacional precisa intencionar metas, objetivos de trabajo en todos los organismos, centros laborales, comunidades, cuyos resultados serán el bienestar del pueblo granmense, con una serie de acciones programadas y planificadas. Todos los días tenemos que levantarnos con la absoluta seguridad que el único compromiso que tenemos es con el pueblo y que nadie, absolutamente nadie, está por encima de él. Aunque se trabaje en una parte de los problemas mencionados, con soluciones definitivas y alternativas locales, debemos tener bien claro que estos no se pueden resolver de la noche a la mañana. Unos saldrán primero y otros tendrán que esperar. Pero ningún revolucionario puede perder la confianza en la revolución. Se impone exigir que no exista abandono ni desamparo, así como mayor articulación e integración y el esfuerzo de todos para incrementar la resolutividad. Teresa Armesto, en directo.